a las 7 de la tarde que son hace tres minutos toda esa gente está esperando en la numbrado navideño y aquí os grabo el ayuntamiento es que hay un montón de gente allí en el belén el belén se ha inaugurado también ahora si yo voy con la abuela todo esto estoy grabando con una silla de ruedas abuela diles hola espera diles hola vamos a ver el mercado navideño vamos a ver el nacimiento del portal y todo el mercado navideño y las luces a la calle grande pues repleta de gente porque hay un montón de tiendas y arriba está el mercado navideño hay un montón de puestecitos preciosos de cosas de navidad pero nos dejan grabar la mayoría de los puestos entonces tampoco puedo grabarlos muy de cerca vamos hacia arriba hay un montón de gente en la plaza está un poco difícil para ir con la silla de ruedas pero están dando chocolate wow me encanta este puesto la verdad que es un poco aquí hay una chica tocando el violín no sé si me oís mira las flores de pascua que chulas no se ve muy bien que hay ni alguna del belén lo grabaré mejor de día no hay un montón de ambiente viéndolo lo grabaré mejor de día qué basada de árbol bueno pues ya me voy yendo para casa madre mía he comprado unas cosas en el lupa para ya tener para navidad los manteles y las repilletas vais a verlo vais a flipar pues ahora sí me voy a quitar las cosas así hago deprisa porque tengo prisa me voy a quitar la cazadora este era mi jersey navideño como podéis ver y nada vengo a enseñaros esto si no me equivoco me ha costado 2,50 es un mantel rojo con estrellas navideñas 5 metros tengo para partirlo con estrellitas navideñas y estrellas tengo para partirlo para dos veces he comprado dos para las cuatro comillas importantes y luego las servilletas 1,99 no me digáis que esto no es bonito van 20 unidades he comprado estas he comprado estas bueno se ve mejor así he comprado estas que me da pena hasta usarlas he comprado estas y he comprado estas y tengo servilletas para todas las comillas que hay noche buena navidad noche vieja año nuevo y reyes que vamos a estar aquí solitos los cuatro y como mucho un día que viene la yaya ah y esto es para probarlo porque estaban baratos 2,20 oye si están buenos pues mira guay también tengo cesta navideña que os la enseñaré así que nada aquí despido el primer vídeo de navidades no sé si lo voy a titular blog más o no blog más pero por lo menos tenéis un vídeo navideña así que un beso y espero que os haya gustado chao